Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Estimados amigos y amigas de un San Pablo Televisión y Radio, el texto que nos ofrece la primera lectura de la liturgia de hoy, continúa desarrollando el tercer capítulo de la Carta a los Gálatas, en donde San Pablo explica el significado de la ley y de la escritura hebrea. San Pablo no ignora ninguno de estos aspectos, él también siempre ha creído que Dios se ha revelado en la historia del Pueblo de Israel. San Pablo reevalúa la experiencia de Abraham desde una perspectiva de fe y subraya la progresión, un crecimiento en la historia del Pueblo Elegido. Dentro de este crecimiento, la ley jugó un papel muy importante. Era como un pedagogo, es decir, el esclavo de casa que cuida a los niños y los lleva a la escuela. Mientras el pueblo era pequeño y no podía adherirse a Dios con la fe, la ley sirvió para educarlos, para hacerlos crecer en esa relación con Dios. Ahora, que gracias al sacrificio de Cristo, podemos adherirnos a Él por la fe, la ley haya cumplido su misión. Ahora todos somos hijos de Dios, gracias a la fe. La ley ya no tiene razón de ser, porque gracias a la fe, todos nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios, y el bautismo nos ha colocado en una situación nueva. La imagen del vestido nos no indica algo superficial, sino una verdadera participación en Cristo. Hay una novedad radical de vida. En esta nueva realidad de creyentes, no tiene más sentido las diferencias en religiosas, sociológicas e incluso fisiológicas. Lo que viene superado no son solo las propias raíces culturales o las características distintivas de cada persona, sino todo lo que divide a la humanidad en privilegiados y desfavorecidos entre ricos y pobres. La religión judía marcó fuertemente estas distinciones entre judío y pagano, entre hombre libre y esclavo, entre hombre y mujer. San Pablo ahora concluye sus argumentos sobre la Escritura. En los versículos 6.14 había hablado ya de la promesa hecha a Abraham, que permanece válida para todas las generaciones. En este momento nos explica cómo esa promesa que se cumplió temporalmente a través de la ley, ahora se cumple definitivamente con el sacrificio de Cristo. Ahora todos nos unimos a Cristo por la fe. Somos destinatarios del cumplimiento de la promesa de Abraham por este sacrificio de Cristo. El Salmo 104 comienza con una invitación a alabar a Dios y a anunciar sus obras entre los pueblos y pide buscar al Señor. También el salmista nos brinda la posibilidad de recordar las maravillas que Dios ha hecho en favor nuestro. Es un recuerdo que activa y promueve una correspondencia efectiva con el amor de Dios. Para el salmista Dios es indudablemente fiel. En las pocas líneas del Evangelio que hoy nos propone San Lucas, Jesús nos da la receta de la felicidad. Él nos dice, Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Quien escucha la palabra de Dios y la observa, es decir, quien después de escucharla encarna aquella palabra en su propia vida, es posible que no tenga una vida terrena perfecta, pero es feliz. De hecho, Dios no resuelve nuestros problemas, sino que nos da las herramientas para ser felices en medio de esos problemas, para tomar conciencia de su presencia, gracias a la cual no estamos solos, y por la cual descubrimos cada vez más nuestro ser de hijos amados. Es una palabra que a veces cuesta, porque implica renuncias. Su significado puede ser también aparentemente claro, otras veces incomprensible, pero vale la pena escucharla y quedarse a reflexionarla, aun cuando no entendamos su significado, porque el Señor siempre se hace entender por los que se quedan en su presencia y por los que buscan su rostro sinceramente. Buena lectura y meditación de la palabra de Dios. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo.